cuál es para están pidiendo también ahí arribita mi compadre si me equivoco es maury todavía prenda del alma vamos a hacerles un pedacito de perdido a capela compadre porque no quiero presionar aquí mi compadre de juanito pero ahí te va lejos de ti prenda del alma sin verte sino oírte sin hablarte a cada instante intentaré de ti acordarme aunque sea imposible nuestro amor como quitar la esencia de las flores como quitar del viento la armonía como negar que te amo vida mía como borrar de mi alma el corazón al ver que el cruel destino nos condena mi bien de que te olvides tengo miedo mi corazón me dice ya no puedo no puedo mis angustias soportar sin complacer sin complacer no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo